Santiago Matías a los foques regresa a las nueve de la noche en el programa radial en el programa radial regresan en vivo se le acaban la baguesa lo que iba de tarde ahora tienen que estar de noche ahí andan estos pendejos no es un horario como muy pesado es un horario como muy fuerte no ustedes que es el horario que ellos siempre tenían de nueve a once por el tipo de por el tipo de contenido que hacen y también por el tipo de de figuras que llevan ahí que a veces lo llevan después a partir de las diez para tener un control de la mayoría de la gente que lo escucha yo creo que sí este para mí este no es el momento para mí para mí la radio puede aportar pero la gente lo va a seguir viendo en su youtube porque yo mismo por ejemplo Duani me levanto a las siete de la mañana a ver Capicúa increíble yo veo Capicúa y los otros programas yo no los veo que ha bajado mucho que ha bajado mucho por cierto sí sí que Pedro habla mucha miel y Philly ha bajado mucho no para mí el mejor ahí es Pedro no para que Philly es que habla mucha porquería ahí lo vi regado mandándole fuego a Rafa y Capel y al Pachá pero él habla Philly escúchame que hagamos la transición pasando de un tema a otro ahí lo vi regado él habla de que lo que hace la gente por un bendito view pero lo que él estaba haciendo con esa rabieta que hizo era buscando el bendito view y buscando el bendito titular no voy a aconsejar un poquito a Julio Clemente que tiene que verse menos sábelo todo sí muchas veces Julio se ve egocentrista egocentrista se ve y quiere verse también chistoso donde él tiene ahí a Samuel y a Philly que están para eso para lo que él diga en serio ellos lo conviertan en broma lo conviertan en chiste en chelcha pero él también quiere hacer hasta los chistes y mira que Julio es tremendo comunicador para mí para mí Julio sin duda que uno de los más preparados a nivel de comunicación pero él tiene que bajarle un ching al sábelo todo tiene que dejarle algo a los demás tiene que recordar que tiene más gente ahí ese programa ese programa y tú y yo no sé por quién para hablar de ese programa pero ese programa tiene que tratar de crear segmentos que se vea una organización en el programa la producción está floja hay que reconocer que la producción de Capicúa está muy floja que Samuel tenga su segmento urbano bloqueando con Samuel una vaina así que Pedro entrega su segmento de política hay que segmentarlo que Philly tenga el humor claro porque se está viendo muchas veces que ellos están opinando de un tema y se conectan en ese tema y fácilmente ni la joven ni Samuel hablan en el tementero y se ve y se ve parcializado se ven aislados se ven aislados entonces hay que hay que tratar eso pero nada esa gente no da un view la vuelta es Eduane de que Santiago vuelve con su vaina de noche ojalá 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 y que le vaya bien tú sabes que la vaina de la radio lo programa en la radio más que rating también es que yo siempre he visto Manolay que ese horario es un horario muy pesado o sea el horario 9 de la noche para hacer radio yo creo que después de las 8 de la noche hacer radio en este país es bastante complicado es bastante difícil yo también veo creo lo mismo un tipo verdad un tipo Santiago Matías un tipo que se la trae toda pero para mí vuelvo y repito Manolay que es un horario muy pesado pero es Santiago Matías si no y ahí se está buscando un palenocito porque acuérdate que los verdaderos anuncios pagando vainas en los programas tú sabes que todavía todavía las empresas tradicionales no las empresas de ahora como Vigoró como toda esta empresa que son nuevas de gente nueva si se ponen en las pantallas de los programas pero todavía un nacional un Plaza Lama hemos visto que ellos todavía en programas digitales no tienen presencia entonces todavía hay una resistencia a los programas totalmente digitales y puede ser que por esa vía Santiago que tiene un desgraciado está buscando esos cheles para que las marcan lo que yo pienso es Manolay que sí difiero de ti la publicidad se ha ido toda a las redes sociales en su mayoría su mayoría de los presupuestos están destinados a las redes sociales claro cuña entre entre que una u otra emisora de radio pero la mayoría de los programas de radio se están sustentando coño en publicidad del gobierno la mayoría de las radios lo que tiene publicidad del gobierno se sustentan en base a la publicidad del gobierno pero los anunciantes las marcas per se están yendo es Manolay es a las redes sociales no pero ellos pagan publicidad directa por ejemplo porque yo entiendo una posición de que si tú tienes mil dólares para promocionar tú lo que haces es que se lo metas a youtube ahí para que llegue como anuncio eso sí pero yo lo que te digo es la marca presencia en los programas digitales por ejemplo tú nunca has visto ni en Sifiltro ni en el programa de Wilson ni en Adonis ni en Mañanero en el Mañanero sí porque ellos son un programa también de radio pero los programas totalmente digitales no hemos visto como una marca como Plaza no hay colocación no hay colocación todavía si algunos programas tienen un intro como el de Manolo el Análisis Ocoso tiene su intro de comerciales pero ya eso es directo ya eso es buscado por él sí 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 mira Manolay cambiando de tema Manolay tenemos que hablar ahora obligatoriamente de la esposa de Marco Yaro se ha hecho virar esa señora sí que Wilson suele se puso de baboso está hablando porquería diciendo que había que hacer antidoping y ahora quiere él excusar que él nunca le llamó esa gente nada de eso sino que le pidió esa prueba pero tú has hecho una acusación así tú sabes que lo que tú estás diciendo lo que pasa es que Wilson que tiene dos neuronas de cerebro que es medio inteligente cree que puede jugar con la mente de la gente y hablando porquería pero esta vaina de la ropa que yo entiendo de que no está mal lo que yo lo que no me gustó Duany fue como orientaron la marca que es la ropa como del cielo que se yo no sé el eslogan que dice como la bendición es como un arma de doble filo es como para enganchar porque déjame decirte Manolay yo tampoco estoy de acuerdo porque tú sabes que hay muchos pastores con esto no quiero decir que ellos están en eso que juegan mucho con la mente de los feligreses tú sabes que hay mucha gente vulnerable que creen lo que dice el pastor aquí hay pastores que han mandado a gente a vender casas aquí hay pastores y pastores que se han acostado con sus feligreses porque el señor se lo pide o sea hay que tener mucho cuidado yo creo que usar un cliché como ese se puede mal entender se puede mal interpretar de verdad aquí un pastor que decía que su semen era sagrado y vivía echándole a toda la feligresa entonces hay que tener mucho cuidado yo creo que esta gente siempre dan de qué hablar y da pena dicen que ah no porque esta sociedad no porque es un reflejo de la sociedad no porque el bajo mundo esta gente no son del bajo mundo esta gente saben bien claro lo que están haciendo tú me entiendes ahorita comienzan y yo creo que usted puede tener tu negocio negocio legal de cualquiera lo que no me gusta es el tipo de de slogan porque tú estás motivando una comunidad que es vulnerable porque acuérdate acuérdate que los cristianos no creen por porque ven sino por fe y si tú si tú tienes la capacidad de tú jugar con la mente de ellos por la fe que le tienen a los que no ven o a los que ellos sienten entonces tú tú estás pecando porque tú lo que estás jugando con una vulnerabilidad que ellos tienen exacto exacto estoy de acuerdo 100% contigo Manolay pero y esta vaina de Omega dime pidiendo cacao así no hay canales correspondientes para él gestionar grabar con Daddy Yankee de nuevo porque hacerlo en un video está como muy fuerte tú sabes que hay una situación con Omega muy delicada Johnny Montaño el cual tuve el placer de trabajar en un momento que hizo una firma un artista que yo tenía que se llamaba Carlos Moon que lo firmó y yo trabajé con Johnny Montaño un tipo muy muy correcto y muy exigente y en su momento por la situación que Omega tenía la loquera que tenía trabajó con Omega y se cansó y en un momento él le pidió a Econ un millón y medio de dólares y Econ solamente quería pagar un millón de dólares y y por eso Omega no todavía está en el contrato todavía todas las canciones que se han pegado de Omega que se han viralizado eso lo está cobrando la compañía ¿qué pasa con la situación de Omega que le voy a explicar lo que estuve investigando cuando él graba con Rosalía cuando Rosalía iba a lanzar el tema él tiene una oposición en los medios digitales por la compañía si Rosalía la sabe el tema el tema lo iban a tumbar y van a perder el dinero de la promoción y todo o sea en pocas palabras tú me entiendes que Omega está en baja en su carrera en este momento lo que tú me quieres decir es que Omega ahora mismo está en mala o sea Omega el consejo de esa fiesta de todos esos discos vendidos esa ganancia Omega ahora mismo no tiene un che el dinero de la fiesta son de él porque Johnny Montaño no tiene el control de la fiesta el dinero digital es el problema entonces esa plataforma ella él graba con esa joven y si ellos subían el tema con Omega toda la ganancia o si la compañía quería tumbar el tema lo iba a poder hacer porque nunca se negoció con la compañía ahí es que está el inconveniente Omega puede grabar con quien cualquier artista si ese artista no cuadra con la compañía y todas las ganancias sean con la compañía de que él tiene la firma eso no funciona entonces ahí es que viene la situación para darle luz a la gente de que no es Rosalía es que hay un problema con la disquera de Omega que tumba los temas que suban si no son autorizados por ello es el lío Omega está en mala Manolay Omega se lo está llevando el diablo no no él tiene su dinero porque Omega te cobra 500 600 mil pesos por show y fácilmente en un mes te hace 5 6 7 bailes y él no está bloqueando tanto como antes él tiene su dinero lo que pasa es que Omega debería ser multimillonario si no tuviera eso que tiene está correcto que Omega esté a través de un videíto prácticamente mendigando una colaboración con Larry Yankee aprovecho para mandarle un mensaje al Vox al líder de líderes al Vox Vox usted tiene un pie afuera y uno adentro ahora yo creo que es el mejor momento para yo pedirle que no se retire sin hacer otra colaboración conmigo como hicimos que tengo que hacer como hicimos estrellita de madrugada que rompió el mundo tengo un tema maestro el cual quiero que lo hagamos antes de que usted salga por completo de lo que son las grabaciones los estudios de grabación concédame el honor comandante Vox Larry Yankee así mismo con el respeto y el cariño al agradecimiento que siempre le tenía a usted porque desde que fui a Puerto Rico al Chol y recibí su apoyo al 100 usted es un varón como poco hay en este género Larry Yankee yo lo veo muy feo eso no está correcto no está correcto porque en su momento él grabó con Larry Yankee varios temas y era Larry Yankee que lo buscaba él o sea él está demostrando ahí que no tiene capacidad de hacer un contacto con Larry Yankee es lo que yo entiendo lo que pasa Eduardo que yo creo que en este país nadie tiene el teléfono de Larry Yankee nadie ¿tú crees? si Larry Yankee no usa celulares así es la mujer y yo porque usted no hace el camiento bueno pero como quiera es más te voy a poner claro yo soy hermano de Cochinola y Larry Yankee había un grupo de trabajo con Larry Yankee y Larry Yankee no estaba en el grupo de trabajo estaba la esposa de Larry Yankee que era que le decía esto es tu y esto porque Larry Yankee no usa celulares wow increíble mira tú sabes que quiero comentar algo contigo no sé ahí estamos viendo el flyer ahí estamos viendo el flyer este este artista muy bueno tremendo ser humano estuvo con con Johnny Ventura Roberto del Castillo yo vi que se estaba anunciando como para presentarse un karaoke tú crees que la trayectoria el nivel de Roberto del Castillo no sé cómo está su situación económica no sé cómo está pero tú crees que es correcto que cuando tú alcanzas un nivel estar de que Roberto del Castillo estará este viernes en el karaoke tal tú crees que tú crees que el nivel de esa figura es para eso no ahí 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 tú entiendes porque a mi juicio yo creo que no vuelvo y repito no sé cómo es el nivel económico de él pero no no como que no ubico a Roberto del Castillo anunciándose un karaoke no 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 lo ubico yo creo Duani yo creo que no está en una posición económica buena porque nunca hemos visto a Jorge Santos de que en el karaoke de Calguá de tal sitio porque hay hay personajes y marcas que hay que respetar y él es una de esas marcas y yo creo que él está demostrando con esto de que su situación económica no está bien porque no es verdad que una persona que ha tenido tanto la trayectoria que ha trabajado que es completo que es artista que es presentador que es comunicador y todo 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 venga y caiga en esa situación esto hay que dejarse a los muchachos nuevos y la vaina pero yo no creo que una imagen de él debería estar para eso aunque si hay una posición económica que no es la correcta tal vez uno no sabe si él no hizo grandes grandes fortunas o hizo grandes dinero y lamentablemente lo que está buscando la forma de ganarse la vida hay que dejarlo porque que podemos exacto 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 no no estoy de acuerdo contigo lo que me gustaría verlo a cada rato anunciándose en karaoke de verdad que no bueno mi hermano Manolay tiene algo más por ahí no estamos bien se supone que en los próximos días van a haber varios cambios en varios programas de televisión y de radio van a las veces dos o tres tú sabes cuáles son otras no me va a decir cuáles fueron las mujeres que consiguieron cuarto en Nueva York en la parada eso lo vamos a dejar por otro día hablamos después Abul yo sé hay una amiga tuya ay Dios mío bye bye esa es chau 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 ¡Suscríbete!